Segunda razón de la por qué somos adictos a las drogas, por qué muchas personas se vuelven tan adictas y es que, a ver, la vida de por sí no es que sea una fiesta a todo momento, ¿sí? Generalmente la vida es rutinaria, es aburrida y hay veces que hay personas que llevan una vida sin retos, ¿sí? No, es decir, mientras que unos están preocupados por sacar sus hijos adelante, ¿sí? Una madre soltera, tiene dos niños, eso nos va a poner a pensar, bueno, no muchos, ¿sí? Porque hay madres solteras que tienen hijos y consumen muchas drogas, pero yo me refiero a alguien que tiene una verdadera responsabilidad de su vida y que es responsable y no tiene tiempo de ponerse a pensar en que sí, de aquí la rumba, que tal cosa. No, la persona está ocupada, ¿sí? Tiene una responsabilidad grande. Hay muchas personas que la vida es aburrida, no tiene nada para hacer, ¿sí? Hay veces que la drogadicción empieza por las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Existe una chica linda, generalmente una chica linda tiene una vida más fácil respecto a que habrán muchos hombres detrás de ella dándole y prometiéndole el cielo y las estrellas, ¿sí? No van a tener unos retos importantes en su vida, no van a haber unos obstáculos, no van a haber unas cosas que superar. Por lo tanto, se aburren de tanto hombre hablándole, ¿sí? Y finalmente aburren de obtener muchas cosas que quieren fácilmente, ¿sí? No hay unos retos, ¿sí? Entonces, generalmente una chica de estas, pues, está aburrida, ¿sí? ¿Qué aburrilandia esto, sí? Otra vez acá mis papás cantaleteando y acá invitándome y, no, yo quiero otras cosas, quiero vivir otras cosas. Tien, venga, tien, las drogas, genial, ¿sí? Esos son algunos casos, otros que simplemente, bueno, también suceden con los hombres, ¿sí? Hijos de papi y mami, les dan absolutamente todo. No hay un reto, no hay una cosa por qué luchar, no hay un proyecto, ¿sí? No hay algo hacia lo cual escalar, no hay algo que valga la pena para sacrificarse y enfocarse en su mente en otras cosas. No, no lo hay. Entonces, ¿qué hay? Pues, venga, vivamos la vida loca, ¿sí? Y la vida loca es, como ya lo mencionaba, las fiestas, licor, drogas, sexo, ¿sí? Todo eso, el cuerpo va a vivir ese éxtasis, ese tipo de vida, y el tipo de vida tradicional le va a parecer aburrida, ¿sí? Porque, igual, si ya de por sí era aburrida, ¿sí? Una mamera de escuchar a los padres diciendo una cosa, la otra, ya no tiene por qué preocuparse por dinero, ahí está el dinero, ¿sí? No tiene por qué preocuparse por pareja, ¿por qué? Porque ahí las personas están detrás. No hay ninguna preocupación importante en esta vida, por lo tanto, dediquémonos a vivir la vida loca, ¿sí? La vida buena, vida sabrosa. Entonces, eso es lo que sucede. Una persona no tiene retos, ¿sí? Por lo tanto, lo único que... Porque es que el cerebro siempre está buscando la satisfacción, ¿sí? Siempre está buscando el placer. De manera instintiva, el cerebro busca lo que le brinda placer y huye de lo que le brinda displacer. O dolor, o incomodidad, o tedio, o aburrimiento. El cerebro necesita experimentar cosas nuevas, vivir. Por eso nos gusta viajar, por eso nos gustan las películas de acción. Por eso muchos ven el noticiero, porque la vida es rutinaria y ahí las noticias tiene. Explotó tal cosa en tal parte, ¿sí? Allá en Alemania, en Italia, en Venecia, o allí en tal barrio de aquí de Colombia, bueno, lo que sea, ¿sí? Siempre necesitamos, y por eso miramos las redes sociales, necesitamos novedad, ¿sí? Y la dopamina, listo, te satisface, porque la dopamina es la hormona del placer, ¿sí? Entonces, cuando tú vives un momento de euforia, tú sales la dopamina y decísle, hola, ¿sí? Y por eso sientes allá, como el viaje. Entonces, la dopamina siempre va a necesitar más. Va a necesitar más retos, más niveles de placer, y por lo tanto, ya todo lo demás va a parecer aburrido. Y siempre vas a necesitar, por eso necesitas estar mirando el celular, ¿sí? Estás ansioso, necesitas nuevos placeres y debido a esa búsqueda, pues entonces la persona termina las drogas y después ya el problema va a salirse de ahí. ¿Por qué es tan difícil salirse de ahí? Porque si llevas tanto tiempo viviendo esa vida extrema, entonces ya volver a algo así rutinario, pues entonces, maluco, ¿sí? No hay retos, lo único reto, lo único interesante es eso, ¿sí?